Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 87 de la telenovela turca, una parte de mi, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zadet, ella hace una cena en su casa e invita a Yakub y su gran para tratar de integrar a sus hijos, aunque Maksud no sepa la verdad todavía. Zadet le agradece a Yakub por haber aceptado su invitación y le dice que la cena la preparó ella misma para él con productos de su tierra en gratitud por toda la ayuda que les brindó. Yakub solo sonríe muy incómodo. Al mismo tiempo vemos a Melek, la hermana de Maksud y Yakub, salir a escondidas de la mansión, ya que ella le gusta ir a cantar a los bares de noche sin que su madre se dé cuenta, debido a que ella le prohíbe cantar. Melek sale cuidadosamente, pero los hombres de Kimet se dan cuenta y salen corriendo detrás de ella, pero no logran alcanzarla para secuestrarla, ya que Kimet los mandó a raptarla para amenazar a Zadet. Por otro lado vemos a Karaman en la habitación con Sihan, él le dice que no sabe cómo preguntarle eso, lo último que quiere ponerlo es mal o cansarlo, pero debe saberlo. Karaman le pregunta si hay algo que deba saber sobre Defne, Sihan oprime el botón una vez queriendo decir que sí. Karaman le pregunta angustiado si Defne le hizo algo a él, Sihan oprime el botón una vez y Karaman se pone muy triste. Luego de un momento él le cuenta que habló con una enfermera en el hospital y le contó sobre su teléfono. Karaman le pregunta si hay algo que deba haber en su teléfono. Sihan oprime el botón una vez y Karaman empieza a buscar el celular de su padre por toda la habitación hasta que lo encuentra. Karaman trata de prenderlo, pero está dañado. Él le promete a Sihan descubrir toda la verdad y se va. Al mismo tiempo vemos a Elif ir a la mansión a visitar a Toprak. Defne se da cuenta que está buscando al pequeño Toprak en su habitación y se va rápidamente para la habitación de Karaman donde está Toprak y se recuesta en la cama simulando que se queda a dormir en la habitación con Karaman. En ese momento Elif abre la puerta de la habitación de Karaman y le parte el corazón ver a Defne en su cama. Elif se va muy triste y decepcionada de Karaman. Al salir de la mansión ella se encuentra con Karaman y él le pregunta si está bien. Elif guarda silencio muy confundida ya que creyó que él estaba con Defne en su habitación. Elif lo abraza diciéndole que no está nada bien. Karaman le pide que tomen asiento y Elif le cuenta lo que pasó. Karaman le pide que por favor confíe en él. Elif le responde que él no confía en ella y jamás le creyó. Ella se lo dijo mil veces. Defne es muy peligrosa. Karaman le responde que si le cree por completo. Elif le pregunta si él descubrió algo. Karaman le pide que no le pregunte nada por ahora. No le dirá nada hasta que llegue el momento. Elif le responde que está harta. ¿Cuándo terminará todo esto y al fin tendremos paz? Karaman la abraza y le responde que muy pronto. Regresamos a Sadet. Ella termina la cena y despide a Jakub y su crán en la puerta de su casa. Ella le dice que por ahora no es el momento de que Maksud sepa la verdad. Esperará a que se recupere unos días más y hasta entonces le contará que Jakub es su hermano. Además de que Sihan también esté mucho mejor de salud después de su cirugía. De repente Sadet abraza fuertemente a Jakub y es un momento muy conmovedor para madre e hijo. Jakub le sonríe y le da las buenas noches. Sadet se queda mirándolos muy contenta. Minutos después, su crán y Jakub llegan a su casa y su crán le dice que le ha encantado mucho la señora Sadet. Se sintió nuera por primera vez. Ella la llamó nuera con cariño genuino. Además de que estaba tan feliz de verlos. Su crán le pregunta si se dio cuenta que lo miraba con un amor tan real. Jakub le responde pensativo que sí. Su crán le pide que deje de ser terco y no sea tan frío con ella. Jakub le responde que él solo trata de acostumbrarse a eso. De repente descubre que ella es su madre. Luego que Maksud es su hermano y después la historia de papá. Jakub le pide que por favor no lo presione. Su crán está de acuerdo y le dice que irá por un vaso de agua. Al salir de su habitación su crán se encuentra con Kimet. Ella le pide que sea sincera con ella y por favor no la evada más. Kimet le pregunta si ella le dijo a Jakub sobre Sadet. Su crán le jura que no le ha dicho nada. Kimet le responde que le parece que le está mintiendo. Ella la conoce muy bien y ha estado muy extraña desde que Jakub salió con Sihan. Su crán no sabe qué decirle y Kimet le dice que no se preocupe por nada más. Ella se encargará de todo. Ya mandó a sus hombres a secuestrar a esa muchacha Melek. Su crán le responde alterada que cómo se le ocurrió hacer eso. Será mejor que llame inmediatamente y detenga eso. Kimet le responde que no hay marcha atrás. Ella se vengará de esa víbora a toda costa. Lo que Kimet no sabe es que Melek se escapó de su casa y Selim la auxilió en la mansión Yorukan. Regresamos a Sadet. Ella va al cuarto de Maksud que antes era el de Liv a llevarle su medicina. Maksud pide que no quiere a Jakub cerca de él. Él sabe que está en busca de venganza de la cual él no quiere hacer parte. Él ya olvidó a Liv y Karaman y ahora solo quiere tratar de estar tranquilo y olvidarlos. Sadet está de acuerdo, siguiéndole la corriente y le da las buenas noches. Minutos después, Liv llega a su casa y llama a Sonner. Ella se disculpa por no poderlo acompañar al viaje de negocios ya que la psicóloga de su hijo no pudo reprogramar la cita. Sonner le responde muy enojado que es una muy mala noticia. Él ya hizo las reservas en el hotel y ya compró los boletos. Liv le responde que lo siente mucho y que ella tratará de manejar el negocio desde la oficina. No puede viajar en ese momento, tiene que cuidar a Karaman y a Tobrak. Liv le pide que por favor la entienda. Sonner le responde que al parecer él y ella ven el profesionalismo de formas distintas. En ese momento llega Karaman con un ramo de flores y la saluda. Liv se alegra mucho al verlo y Sonner se pone muy celoso al escucharlo. Liv se disculpa con Sonner y le dice que se ven mañana en la oficina. Sonner corta la llamada furioso. Al mismo tiempo vemos también a Celal entregarle un ramo de flores a Mukjan. Ella se sonroja y ambos se van a la cocina para dejar solos a Karaman y Liv quienes se están reconciliando. El capítulo termina con Defne. Ella está en su habitación sentada en la cama peinándose el cabello muy triste, recordando sus viejos tiempos con Karaman. Ella recuerda el momento en que iban caminando por la finca de Granadas y Karaman le estaba contando la historia del nombre originario de la Granada. También recuerda el momento en que Karaman la miraba y la besaba con dulzura. Defne murmura que su vida era muy feliz hasta que llegó Liv a sus vidas. Karaman y ella tenían una vida perfecta. Estábamos tan enamorados, éramos el uno para el otro. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.